bien pues estamos en estas hermosas playas y de verdad hermosas en puerto escondido ya vemos allá los surfistas ya los vimos ya los vimos no se alcanza a apreciar aquí pero ya los estoy viendo rumbo al área de cicatela que es una playa que está aquí mismo cerquita pero nada más allá creo que se llama playa principal algo así estamos en puerto escondido oaxaca y miren precisamente va saliendo un avión hay un aeropuerto aquí cerquita y aquí va surcando los aires ese avión va tomando altura no sabemos hacia dónde se dirija pero algún destino turístico posiblemente porque aquí hay ese tipo de servicios bueno pues vamos a disfrutar de estas hermosísimas playas de puerto escondido oaxaca es un día nublado llovió hace ratito y está increíble el clima está precioso estamos a julio del 2021 altamente recomendable vamos a ver qué tal y vamos a conocer un poquito más adelante ese lugar que le llaman cicatela donde andan los surfistas dicen que es incluso es uno de los mejores lugares en todo el país para surfear desde puerto escondido oaxaca a través de turismo mexico y y y y y y Gracias.